Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión le toca a Repugnus con su Titan Master Dastard. Bueno, pues nuevamente otro exclusivo de la tienda Amazon. Creo que si es exclusivo solo de Amazon, porque no lo he visto en otras tiendas. Pero bueno, ya esperemos que se vayan dispersando más figuras de estas. Pues aquí lo tenemos, este Monster Bot, ya para completar a los tres Monster Bots principales que muchos conocen, porque yo no los conocí en su tiempo. Está muy bonito, está bastante agradable. No está así de wow como los Monster Bots que revisé de Bikes and Toys, que por cierto están muy hermosos. Pero bueno, tiene su gracia este cuate. Bueno, viene como les decía con Dash Tark, que es su Titan Master. Y pues quiero mostrarles aquí su cara. Trae los ojos pintados de verde. Yo pensé que no traía nada en la cara, pero sí los trae, sus ojos verdes. Y no conocí yo la figura, la G1, pero se supone que la cara es igual a esa pieza. Trae también otro Titan Master y este se llama Souls Prime. Aquí podemos verlo. Y pues este tampoco trae cabeza o cara, sino que es un Power Up. No sé cómo se llaman estos, pero sí, es un Power Up. Se lo conectas a otro, a la pieza esa de pecho que se les pone enfrente a los Combiner Wars. Digo, sí, a los Power Core, otra vez. A los, este, ya saben a cuáles, ¿no? Bueno, eh, ¿dónde leí que era un...? Ah, sí, dice aquí la caja. La caja ahí dice que este Souls Prime es un, este... Un forjador de armas. Bueno, este, no sé de mucho de eso, de forjar armas, pero ahí está el detalle, ¿no? Bueno, eh... Vamos a aprovechar que tenemos esta a la mano. Porque a Repugnus resulta que, este... Se le abre aquí el pechito. Ahí está. Y podemos meter aquí a un Titan... Vamos a meter ahí a un Titan Master. Y ya, cerramos su pechito. Y trae aquí, este... Una pieza traslúcida para que... Métete bien. Ahí está. Bueno, ahí está. Este... Para que pueda ver a través... Uy, sí, como si pudiera ver. Para que pueda ver a través de la ventanita, ¿no? Y pues, bueno, ahí está este cuate. Eh... Articulaciones, así como está. Eh... Las manos, las... O las... Las... Las clavos... Las... Ganzúas, estas, o como se llamen. Bueno, vamos a ver, de la sí. Pueden subir y bajar. Puede hacer esto. Y digo, es parte de la transformación, pero pues también puede doblarlas. Eh... Puede girar completamente. Puede subir y bajar. Ahí así. Ahí lo ven. Están muy limitadas estos bracitos. Eh... Hubiera estado bien que abrieran más. Pudieron haber hecho que abrieran más, pero le pusieron a la... A la bisagra le pusieron un tope, así que... Puede ser esto y... De no ser por ese tope podría abrir las... Las manos, las... Las garritas las podría abrir más, ¿no? Garras, no son garras, bueno. Los que saben de insectos pueden decirme que son estas cuchillas, ¿no? Son como las de las amantes religiosas. Bueno. Y... Eh... Si se pueden dar cuenta, pues los ojos son de un plástico traslúcido. Y... Eh... Pues aquí la... La boca la puede abrir. Así. Ahí se alcanza a ver. Creo que sí se alcanza a ver, ¿no? Bueno. Y lamentablemente las... Este... Ahora sí que los Klaus... Eh... No los puede abrir ni cerrar. Están fijos. Las piernitas... Pues los puede doblar hacia delante y hacia detrás. Trae su articulación así. Y... Hasta ahí. Trae estos aditamentos que... Son este... Unas espaditas. Que ya vieron que se ponen en la espalda. Y parecieran que son alitas, ¿no? Hasta traen un detalle así como café. Como si fueran... Pues, bueno. Algo orgánico, ¿no? Pienso yo. Eh... Las armas... Bueno. Las pueden puñar. Una en cada brazo. Una en cada mano. O bien. También se pueden unir. Este... Pero así en realidad. No sé para qué. Porque... Creo que no se pueden poner por ningún lado. Eh... Bueno. Vamos a dejarlas por acá. A ver. A ver. Hasta ahorita le hallé la onda. Creo que... Se puede poner así. Lo trae dos orificios aquí. Así que... Se pueden meter los... Los pies... De un Titan. Dejenme intentarlo. Y si tarda mucho, pues ya no intento nada. No, ya. Tarda mucho. Bueno. Se supone que ahí va. Ok. Vamos a ponerlo por acá. Y pues vamos a proceder con la transformación. ¿Qué les parece? A mí me parece bien. Antes de que se me acabe la batería. Bueno. Lo primero que voy a hacer es... Eh... Lo que es la cola esta. Pues vamos a ponerla erguida. Eh... Separamos... Bueno. No separamos. Aquí voy a doblar estas piezas así. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Casualmente hago lo mismo casi siempre del otro lado. Ahí está. Abrimos. Y luego... Bajamos. Bajamos del otro lado. Y giramos todas estas piezas. Ahí está. Y giramos, giramos. Ya va tomando forma. ¡Qué culo se ve así! Bueno. Estas piezas de aquí. Las cerramos. Ah, ya. Ok. Cierro. Giro. Doblo. Y vuelvo a cerrar. Ahí está. Ahora sí. Ahí están sus pectorales. Ya casi. Ya nada más. Separamos acá de atrás las manos. Giramos. Vuelvemos a girar. Sacamos de aquí. Las manos. O los puños. Porque los trae cerrados. Y miren. Se ve. Se ve chistoso así. Y pues esto lo llevamos hacia atrás. Cerramos la boca. Y traemos al Titan Master. Y lo colocamos allí. Y pues ahí está amigos. Ahí está este Monster Bot Repugnus. Ya con sus... Ya transformado completamente. Este... Este... Se ve muy bien. La... Tiene algunas piececitas un poquito... Siento que están un poquito flojas. Los puños, por ejemplo. Estas piezas de abajo también están un poquito flojas. Este... A diferencia, claro, está de las anteriores versiones. Porque pues fueron los primeros moldes y... Etcétera, etcétera. Bueno. Pues ahí está. Vamos a traer sus... Sus armas. Sus espadas. Y pues se ve bastante bien. Articulaciones. Pues puede girar los brazos completamente. El antebrazo también completamente. No tiene articulación en la cintura. En las piernas. Pues las puede mover en un rango bastante bueno. Ahí se ve. Ahora vamos a ver si... Si guarda el equilibrio. Como que sí quiere. Bueno. No me voy a esforzar. Perder tiempo en esto. Ya tal vez lo haga, pero para una foto. No para el video. Y pues ahí está, amigos. Este... Pues háganse de él. Ya... No es una wow super figura, ¿no? Como para... A completar toda la... El combiner, ¿no? Es un... Para empezar. Bueno. Es un... Un trío. Así como los records de... De las películas de Bay. Yo creo que también este... Habrá necesidad de conseguirse este... Para completar los tres Monster Bots. Bueno. Este... Pues... Ahí se los dejo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Yo soy Trooper. Y este es Repugnus. Con Dash Star. Y... El... El otro cuate se llama Souls Prime. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.